Cada uno de nosotros somos células del cuerpo de la humanidad. Y así como cada una de las chaquiras de colores, que la mano del artista huichol enhebra para expresar su sagrado arte, así, cada uno de nosotros tiene un lugar y una misión en esta vida. La nuestra es sembrar amor. Sembrar amor por medio de programas de salud, educación musical y regalando sonrisas. Y por eso, tantos amigos, tan diferentes entre sí, como las notas que se armonizan en una bella melodía, o los colores que se unen para formar una hermosa obra de arte, ellos se han sumado al proyecto de amor de Arden Music. Gracias a todos y a cada uno de estos seres humanos tan especiales, líderes, empresarios, artistas, son muchas las vidas que hemos tocado. Y ellos, ellos también han recibido muchísimo. Porque el dar es un regalo divino. Y todos se emocionaron por el presente del sagrado arte huichol que recibieron. Y que lucieron con agradecimiento y con orgullo. Por eso, seguiremos siempre admirando el arte milenario de los guardianes de la tierra. Porque son las comunidades indígenas, con su sabiduría, su espiritualidad y su arte. Un tesoro de la humanidad que debe ser guardado para las futuras generaciones. Por eso, con conciencia, con armonía y sobre todo, con amor, traigamos el orgullo puesto.